¡Hola amigos de Periodismo al Día! Hoy nos encontramos en la sección de Periodismo al Día con la comunidad en el sector del centro de Ibagué. Hoy vamos a preguntarle a la ciudadanía qué percepción de seguridad o inseguridad tiene. ¡Acompáñenos! Realmente Ibagué es una ciudad muy insegura, no hay como el apoyo en realidad de la policía. Uno llama, pueden estar matando al que sea uno llama, dicen ya vamos para allá y nunca llegan. Por otro lado, yo soy muy solimente, nunca había vivido acá, pero me tiene muy decepcionado de ver que Ibagué tiene tanto potencial, todos los climas, verduras, gente muy importante y que puede dar más. Entre todos nos hemos convertido en los verdugos de Ibagué, porque vemos lo que esté pasando y no nos interesa. Entonces, si nosotros mismos no ponemos un granito de arena, nadie lo hace. Es algo que viene en cada persona de crear una ciudad como es Ibagué. Pero no, la tenemos abandonada, la parte cultural la terminaron por completo, están por quitarnos el título de ciudad musical, capital musical. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesa. A la gente no le interesa y no vivir, disfrutar y no le importa ni siquiera la pandemia en que estamos viviendo. La seguridad es supremamente mala, porque ya no podemos andar tranquilamente ni en calles, del centro, ni en barrios, ni en ninguna parte. Lo atratan, lo roban, lo matan y como los ladrones no les cobran lo que ellos hacen. Pero sí al civil, porque está muy mal hecho el gobierno que le haya prohibido el puerto de armas de juego a los ciudadanos que trabajan y que se ganan la plata honradamente. Porque los delincuentes ellos sí pueden andar con lo que sea, matando, robando y para ellos no hay ley ni les cobran nada. Últimamente, bueno, desde que la verdad es que esta administración y el estado mayor en seguridad de la ciudad, pues a raíz de que, digamos, no hay luz, la ciudad como tal se ve muy oscura, entonces eso se genera como inseguridad. Bueno, en los últimos días de este mes hemos visto como mucha delincuencia, mucho robo, entonces pues digamos que básicamente yo digo que también la iluminación cuenta como para la seguridad. Entonces pues ya se están viendo los casos de robo, que sí, que es como que lo que más se ha notado. La inseguridad sucede por la sociedad, razón de que el señor alcalde o el señor comandante de la policía, pues creo que si no se ponen de acuerdo con el comandante de la policía y el señor alcalde, pues la inseguridad sigue. Sí, porque con esta pandemia que acaba de pasar, la gente está sin trabajo, la gente no se va a dejar morir de hambre y la gente se somete a cualquier cosa que se presenta. Pero el caso no es ese, lo que pasa es que la policía tiene que dar unos resultados, es que para eso se le paga. El Estado le paga a la policía para que trabaje, pero en este momento es muy difícil que la policía funcione, llega a la media hora, a la hora. Bueno, pues veo que últimamente ha crecido la parte de robos, veo que la ciudad está un poco más insegura, la presencia de la policía tampoco se ve mucho en la ciudad, los agentes de tránsito uno los ve más que todo persiguiendo a la gente que trabaja y no, pues digámoslo así, combatiendo a los ladrones, digámoslo así desde ese punto de vista. Yo también considero que la ciudad ha venido empeorando en términos de iluminación, lo cual eso puede ser como un foco para que atraquen más a las personas, para que roben las personas. Entonces, pues considero que se debería trabajar un poco más en ese sentido, como en reforzar de alguna u otra manera esos espacios como para que de alguna u otra manera no se vuelvan focos de delincuencia. Pues yo que pienso que ahí, por lo que pasó, puede que les diera incrementado más la inseguridad por la falta de empleo, por los negocios que quebraron y quedó mucha gente sin empleo y pues hay gente que de pronto roba porque de pronto la necesidad, porque yo pienso que si yo soy madre, ya ven padres que también es como mucha la necesidad y pues a veces piden, entonces la gente como que no le dan, entonces como que eso lo llena de ira y entonces atacan la gente. Pero igual pues también eso, también eso debía de ser como más de arriba que los presidentes, los alcaldes y todos vieran eso y como que hubieran una empresa o algo que les ayudara para que no haya tanta inseguridad y también que la policía está muy pendiente de eso. Porque pues a uno le duele que los ataquen, porque cuando uno lo rompe, pues a uno le da mucha rabia. Pero también hay veces que los cogen a los ladrones y también que pecarles, ya muy duros ahí, pues son seres humanos a pesar de todo que cometan ser errores, pero son seres humanos. Pero también sí, de pronto por lo que pasó han incrementado muchos desemplos, entonces hay mucha gente pues tratando de ver qué le quita usted. Bueno, la seguridad yo creo que es poca. Poca porque en muchos casos no se atiende a tiempo cualquier diligencia o cualquier percance que ocurre. Entonces la inseguridad sí es bastante, ya que pues como todo, la policía siempre llega tarde, en estos momentos por la economía se están viendo muchísimos casos de robo, de hurto. La misma necesidad lleva a la gente que es a tomarlo ajeno, entonces eso es como un poco complicado. La seguridad, poca y la inseguridad bastante. Seguridad, mucho ladronismo, uno sale a coger la buseta en los paraderos y lo atracan. No hay nada de seguridad. Bueno amigos de Periodismo al Día, esto fue Periodismo al Día con la comunidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.periodismaldía.com Yo soy Jonathan Gutiérrez y nos vemos en una próxima pasión.